Mi madre dice que hace más de 2000 años una estrella iluminó durante días el cielo, después de un nacimiento. Aquí siguen naciendo niños cada día. Yo me pregunto si todos no merecen la claridad su común lucero. Me responde un resplandor de cohetes y misiles. No traen mierda, incienso ni oro. Hace tiempo ya no conocen más ofrenda que la guerra. ¡Gracias!